¡Holis chicos! Hoy les contaré un story tímide cuando me avergonce. Bueno, habíamos ido a comprar algo al supermercado cuando mi mamá me pidió que trajera una botella de jugo. Y cuando estaba en el lugar de las bebidas, la estaba agarrando y se me cae y se me rompe. Y todos me empiezan a mirar. Luego le hicieron pagar la botella a mi mamá. Yo me fui muy mal y avergonzada. Pero bueno, eso es todo. ¡Chau chicos! No olviden suscribirse para más story tímes.